¿Qué pasa si la ocupación no ha rebasado el 20%? Mira, realmente la ocupación no ha rebasado el 20%. Ahorita nosotros lo que estamos teniendo de ocupación es lo que teníamos hace 20 años. O sea, la ocupación era de lunes a viernes, hace 20 años, en la cual venían los agentes de venta, la gente que venía de los municipios, o sea, toda una ocupación de acuerdo a agente de negocios. Cuando nosotros como asociación de hoteles lanzamos a Orango como un destino turístico, se cambió la ocupación. O sea, de un 30% que teníamos con agentes de negocio, con agentes de ventas, con todo eso, subió a un 60% los fines de semana. Porque venían la gente de Sinaloa, la gente de Nayarit, la gente de Torreón, o sea, los fines de semana se volvieron los mejores días en la hotelería aquí en Durango. Hoy estamos como estábamos hace 20 años, en el cual la ocupación hoy nada más es de martes a jueves, porque hasta los lunes y los viernes pues también ya baja mucho la ocupación. Entonces esta ocupación ahorita nos da más que el 20% aproximadamente. Y no vemos cuándo se vaya a recuperar estas ocupaciones que tenemos, porque precisamente pues se abrió Villas del Oeste, pero solamente un 25%. La cuestión de la gente con la pandemia, pues no tiene muchos recursos como para viajar. Y la gente que tiene recursos para viajar, pues no viene ahorita aquí a Durango, porque pues todavía no hay museos, no hay restaurantes, todavía los restaurantes no están funcionando todos al 100%, no hay realmente a qué venir a Durango. Entonces todavía nos falta en la cuestión turística ver de qué manera vamos a poder atraer a la gente para los fines de semana. ¿Tenemos una cifra de pérdidas ya calculadas? Pues mira, si el año pasado hablamos de una derrama económica en el sector turístico, arriba de 1.200 millones de pesos, pues yo creo que ahora si llegamos a unos 400 millones de pesos, pues yo creo que esa va a ser la derrama económica que va a haber dentro del sector turístico, porque también vemos, por ejemplo, en la sección restaurantera, pues cómo están ahorita también los mismos, ya varios ya cerraron, ya hubo todo esto y lo otro. Entonces creo que la derrama económica en la cuestión turística va a ser muy baja, arriba de cerca de los 400 millones de pesos.